Hola, en este video te enseñaré toda la información acerca de la luna llena de septiembre de 2024. La luna llena de septiembre cae el 18, a las 3 y 36 de la madrugada, hora internacional. Esta luna se encuentra bajo la constelación de Sagitario y bajo el símbolo de Pisces. La luna se va a encontrar a 363,773 km de la Tierra y a 140,274,239 km del Sol. Te dejo por aquí la explicación de la luna menguante de septiembre. La luna llena de septiembre cae el 18, a las 3 y 36 de la madrugada, hora internacional. La luna llena de septiembre cae el 18, a las 3 y 36 de la madrugada, hora internacional.